4, 5, 4 5, 4, 6, 6, 7, 8 5, 6, 8 6, 8 Vamos a ver donde tu va a ver el cuarto Manda Que me gusta Si No hay cuarto Si, un cuarto Si 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 ¿Te gusta? ¿Te gusta? Se la comió No hay 3 Estoy preso ahí Se la va a ver Se la va a ver La me voy Ay Olidecito Ay Olidecito Vamos a ver ahora Juega la vieja Juega la vieja ahora ladrón Juega la vieja Es un saca Ay es un saca Juega la vieja 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 No, 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 no.